Seguimos aquí en Informadísimas, lo habíamos anticipado. Estamos con integrantes de Acrobacias Serranas, con Alfredo, con Mercedes, sus profes y las chicas que nos van a contar la gran cantidad de medallas porque participaron de un torneo internacional. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Bien, bien. Bueno, ¿ya cuántos años en esta actividad? Y hace 36 años que estamos en esto. Recién fuera del aire, digo, recordaba cuando Alfredo la pasaba a buscar a mi hija Sofía en la moto para llevarla a entrenar. Sí, es verdad. Si por ahí algún día no podíamos, esta cosa de dedicarse con pasión junto a Mercedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, son un montón de años y es muy lindo ver, porque ya las vemos grandes, como Sofi ya hecha en su faz profesional en la televisión. Así que bueno, sí, son muchos años de muchos logros y bueno, y por suerte esto continuará porque vienen de abajo, viene Florencia con muchas ganas de seguir, así que por suerte... Florencia que es la hija de ambos y además del deporte, digo, Alfredo, ¿cómo las prepara en la disciplina, en el trabajo, en ser responsables? Digo, esto, el deporte excede lo que es el deporte en sí, ¿no? Sí, sí, las prepara para la vida en general, ¿no es cierto? Claro, o sea, la que se administra bien en el deporte, después se administra bien en la vida, o sea, le da el tiempo para... este es un deporte que a nivel competitivo lleva muchas horas, como todos los deportes, ¿no es cierto? Y bueno, y después tiene una conducta de vida que le sirve para la facultad, para la vida de ella personal, ¿no es cierto? Bueno, y ahora vamos a charlar con las chicas, pero Mercedes, contame, ¿fueron a Estados Unidos ya hace más de un mes? Sí, fuimos a Orlando, fuimos invitados a un torneo internacional donde participaron de varios países, alrededor de 4.000 inscriptos, así que bueno, fue una experiencia única porque estar en semejante lugar, porque los estadios son impresionantes, estuvimos en Espien, y bueno, todo lo que es los materiales con los que se trabaja y todo, bueno, para nosotros era... Otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, y además zafaron justo, ¿eh? Fueron justo, genial. Sí, justo, la verdad, que están trabajando estas nenas, fue un grupo de 15 nenas que viajaron y realmente no pararon en el verano, estuvieron entrenando todo el verano para esto, así que bueno, tuvimos la suerte de poder llegar a completar nuestro sueño. Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar con las chicas, ¿nombre? Valentina. Valentina, ¿cuántos años? Catorce. Catorce, ¿y cómo te fue allá? Porque te veo medallas colgadas. Sí, bien, re linda la experiencia, más que nada. ¿Qué trajiste? ¿Medalla de qué? Ellos te daban medalla por aparatos que nombraban a las 12 primeras y a la round, que le daban a todas las gimnastas de cada categoría. ¿Y cuál es tu aparato preferido? Por ahí paralelas, depende del día. Claro, bueno. Depende del día y el gordo. ¿Tu nombre? Jazmín. Jazmín, ¿cuántos años, Jazmín? 15. 15, muy bien. Y bueno, ¿cómo fue vivir esta experiencia en Estados Unidos con chicas de todo el mundo? Re lindo, la pasamos re bien. ¿En qué te destacas vos? Suelo, viga... Salto. Salto, bien. ¿Y cuál es el mejor salto que haces? No, mortero. La mortal, muy bien. El mortero. Ah, el mortero, el mortero, bien. ¿Tu nombre? Luisina. Luisina, ¿cuántos años? Trece. Trece. ¿Y cómo fue esto de ir a competir a otro país? Muy linda. ¿Sí? Sí. El avión, el encuentro, ¿todo bueno? Sí. Y te veo muchas medallas, ¿qué ganaste? Salí tercera en paralelas, sexta en salto y séptima en la rama. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Te creías que ibas a llegar a algún puesto o no? Sí. Claro, muy bien. Se tenía fe, se tenía fe. ¿Tu nombre? Lara. Lara. ¿También? Te veo un montón de medallas. Sí. A ver, contame. Gané por aparatos y también Hola Raúl. Hola Raúl. ¿Qué es eso? Individual. Ah, individual. Me están cambiando. Ah, la suma de los cuatro aparatos. No me acordaba de eso. ¿Tu nombre? Mara. Mara. ¿Y en qué te...? Salí doce en Hola Raúl y séptima en paralelas. Qué bien. Bueno, y se sumó una. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Juliana. ¿Cuántos años? Doce. Doce. Muy bien. ¿Y en qué te destacaste? Segunda en salto. Segunda en salto. Muy bien. Me octava en paralelas. Sí. Y décima en al rato. Muy bien. Esto con lo que nos muestran que las chicas tienen un gran nivel porque a ese nivel de competencia, participar, ya traer medallas es todo un logro. Sí. Sí. Había alrededor de 200 inscriptas por cada nivel. Así que, bueno, muy contentos con los resultados. Mucho el trabajo también. Bueno, ¿y cuántas horas entrenaron para poder llegar bien a este encuentro? Sí. Entrenábamos de lunes a viernes y antes del torneo empezamos a entrenar los sábados cuatro horas. Claro. Todo el día, todo el día. ¿Y el viaje las cansó? ¿Cómo hicieron? ¿Alguna practicó inglés para hablar con alguien? Sí, pero ahora no están las que hablaban inglés justamente. Ay, justo no están. Porque viste que te salvan las que hablan inglés. ¿Y qué otras chicas, de qué otros lugares había? A ver. Colombia. Colombia. Bueno, ahí se entendían bien. Alemania. Ah, Alemania, ¿cómo hablaban? Jai, Jai. ¿Qué más? ¿De dónde había? Perú también. Sí. Uruguay. Bueno, con esa se podía comunicar fácil. Y ahí, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? No sé. Entrar y el gimnasio es nada que ver con los que vemos acá. ¿Cuánto? No, de todas nos quedamos así. Diez veces más grande que lo de acá. Había como en un lugar dos gimnasios a la vez, competían dos turnos a la vez. Era impresionante. Claro, una cosa impresionante. Y los hoteles, todo eso. Re lindos. Lindos, ¿sí? ¿Con la comida cómo se llevaban? Lo que pasa es que con la comida, como había que economizar un poquito, las que cocinábamos éramos nosotros, así que digan que es rica la comida. Claro. No se podía ir a comer afuera. No, claro. Ni hablar en los parques, nada. Llevábamos la viandita. Claro, sí. La típica argentina con el sanguchito. Salir con el sanguchito bajo el brazo ahí. ¿Y pudieron visitar algo o solo competencia? Ya que se iban de viaje. Los parques. ¿A dónde fueron? A Disney y a Universal. ¿Fueron a Disney? No, me muero. Cuatro de Disney y tres de Universal. Ay, chico. Así que sí, un sueño, un sueño. Y no le tenían miedo a nada, se subieron a todo, todo, todo. Bueno, llegaron justo porque ahora ya está todo cerrado, ya no se puede entrar a Disney. O sea, tenía que ser, tenía que ser tanto esfuerzo, tanta, bueno, tanta alegría. Las chicas que ahora se pasan el WhatsApp, ¿quedaron comunicadas con algunas? ¿Se hicieron amigas de algunas o no daba el tiempo para charlar? No, hablábamos por ahí con las chicas que hablaban español, ahí en la premiación, pero más de eso. Más de eso no pudieron. No, porque... Bueno, ¿y ahora cuál es el próximo encuentro, Alfredo? Y ahora... ¿Cómo te llevas con el ingreso, Alfredo? Yo mal, mal. Very difficult. Very difficult. Sabés que te veía igual. No, 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 mal. No importa, pero te hacías entender. Sí, sí, sí. Bueno, ¿ahora la próxima meta? No, bueno, vamos a ver. Estábamos esperando una invitación que... Bueno, ya nos invitaron, ¿no es cierto?, los de Colombia para ir a Cancún. Sí, vamos a ver, para este año, el año que viene. Lo que pasa es que ahora los valores cambiaron. Claro. Nosotros este viaje lo programamos en marzo del año pasado, hace un año. Zafaron con el dólar también, justo todo. O sea, se tenía que dar. Se tenía que dar, sí. De vivir esta experiencia hermosa que nos hayan representado. La verdad, capaz que todavía no se han dado cuenta de dónde participaron y todo lo que hicieron. Pero va a pasar un tiempito y después van a caer y van a decir, mirá dónde estuvimos, dónde competimos. Y por supuesto, también agradecer a los papás y a las familias, ¿no, Mercedes? Sí, sobre todo eso. Muchos están acá. Agradecer también a muchas empresas que nos ayudaron. Y gracias a ellos y al grupo de padres que tenemos que han trabajado durante un año incansablemente. Ya habrán escuchado, algo les habrá llegado, algún pastelito, alguna rifa, algo que les querían vender. Así que, bueno, sí, agradecemos a todos, al municipio de Tandil también que nos ayudó. Muy bien. Bueno, chicas, lo mejor sigan con este hermoso deporte que, como les decía hoy, a lo mejor no van a hacer de esto una profesión, pero seguramente las va a ayudar mucho en la vida, a tener disciplina, a tener valores, por sobre todas las cosas. Alfredo, Mercedes, lo mejor saben cuánto los quiero. Y, bueno, felicitaciones a las chicas. Y vamos a darles un aplauso porque se lo merecen. Aplaudanse, chicas. Pasaron aquí, ¿eh? Por informadísimas pausas. Ya venimos.